muy buenas noches mis friends espero que todos se encuentren bien ya me peiné ok voy terminando hacer un vídeo en mi grupo de facebook si no se han metido me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto las agregaré ok gracias a todos por estar apoyando esta es mi camiseta de hoy de halloween yo creo que cada uno de nosotros tenemos halloween adentro que una soy yo tengo mi maquillaje de hoy es como colores de fawn porque pues ya estamos y está bien a gusto afuera está la nochecita bien fresca bien a gusto ya empieza a hacer frío por las mañanas y por las noches y pues me encanta este tiempo porque pues podemos nosotros usar suéteres y pens y bien a gusto verdad y pues mañana tengo cita mis hermosas en el dentista a ver qué me dicen mañana les voy a estar haciendo vídeos para ustedes espero a ver qué me dicen para para decirles a ustedes también les quiero decir que que sigan adelante no 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 sé qué es así nomás ok si les gusta hacer vídeos y todos sigan haciendo lo suyo aunque yo los apoyo me pueden seguir en instagram en twitter en facebook ok en snapchat y si no se han suscribido a mi canal se pueden suscribir mi canal ok y si ustedes tienen canal de youtube con mucho gusto ustedes me pueden poner ahí su link para que yo los pueda seguir con mucho gusto nomás les quiero seguir a mandando muchos saludos a cada una ok a seguirles adelante a seguir con ustedes por eso ustedes estoy por ustedes ok y nomás les quería decir que pues no se queden no se queden con los versos cruzados busquen sus sueños ok si ustedes les gusta maquillar vayan con sus sueños si saben dibujar yo dibujo ok y luego les estaré haciendo mis dibujos a ver qué me dicen espero que tengan una bonita noche y hasta mañana bye bye